¿Qué pasarela se ha convertido en una pesadilla para los vecinos de aquí, de Astrabudúa? Sí, pero se ha convertido en una pesadilla el tema de que aquí por la noche, los viernes, se ponen como 300 personas aquí y hacen aquí botellón, se autorizan el paso. No se puede pasar. Como veréis, esto no es una carpa, como fiesta de llevado, que tal, que esto es un paso a gente del metro. Santi, no solo practican aquí botellón, sino que dejan una huella a su paso. Una huella de alcohol, de bolsas, de botellas. Se puede ser joven y se puede beber, pero no tiene por qué ser semarrano. En portales, pues orinan, vomitan y bueno, hacen de todo, vamos. ¿Vienen quizás a una discoteca que hay aquí cercana? Vienen atraídos por, porque no vienen muchos de ellos a la discoteca. La discoteca no tiene culpa de nada. Hasta algunos ni entran a la discoteca, solamente vienen aquí a hacer botellón, como yo creo que Baracaldo hay una normativa antibotellón, yo creo que con eso se solucionaría ya todo. En el ayuntamiento creemos que se está trabajando en ello, ¿no?, por lo que os ha comentado. No van todo lo rápido que nos gustaría a los vecinos, pero sí están llevándolo a cabo. También es un problema educacional. Vimos como un padre llegaba con su hija y con sus amigas y el padre descargaba el botellón de las hijas y le daba a sus hijas el botellón y las botellas de la mezcla. Eso es educacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!